Todo se puede lograr Todo se puede saber Hoy puede estar en tus manos Lo que buscabas ayer Poco a poco Cómo gira la tierra Poco a poco Cómo sale el sol Cómo pasan las penas Poco a poco Cómo nace el amor Todos queremos llegar Todos queremos triunfar Y el mundo es solamente Para el que sabe luchar Poco a poco Cómo gira la tierra Poco a poco Cómo sale el sol Cómo pasan las penas Poco a poco Cómo nace el amor Poco a poco Poco a poco Poco a poco 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 a poco Poco a poco